¿Qué querés? Por igual muchacho Es que ganar hoy Vamos a ganar Es que ganar, eh Es que se le está en el pico Vamos a romper el pecho ¿Qué es lo que dice? Nada de gustar, Raúl ¿Qué es lo de mañana? ¿Qué es lo que pasa? Enfocame, enfocame al pepe ¿Qué es el pepe? Vamos a sacar los huevos ¿Qué es el pepe? ¿Qué pinta que tenés el pepe? Es muy fuerte el pepe ¿Está bien físicamente el pepe? Sí Vamos, muchachos ¿Papel higiénico? ¿Ya empezamos? ¿Papel higiénico? ¿Cuál es la camiseta? La doce, la doce La doce, la doce La doce, es para la rica La doce, es para el pecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es el que hay? Como fome ese jabón, eh Con permiso, conleza ¿Cómo fome ese jabón, eh? Pues yo te enfocamos Es un primer plato pepe Pepe No, calme la cámara Para video match Pepe Pepe Hacen la DVDт, Pepe Hacen la DVDt Reíte, Pepe Renite, Pepe Reíte, Pepe Ah la y y y y ¡Suscríbete! ¡Una Pepe, una! La hinchada lo reclama... ¡A ver, el casillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!